Si tienes entre 18 y 29 años de edad, el momento de vacunarte contra COVID-19 ha llegado. Acude al centro de vacunación más cercano a tu domicilio, de acuerdo al calendario presentado por el gobierno estatal. Presenta los siguientes documentos. Identificación oficial. Puede ser INE, pasaporte o licencia para conducir. Expediente de vacunación emitido por el portal federal mivacuna.salud.gov.mx al momento de hacer tu registro. Recuerda que este documento está personalizado con un código QR, comprobante de domicilio y dos copias de curvo. Recuerda que la aplicación es únicamente para iscalenses y no se recibirán a rezagados de otras edades.